Funcionarios del sitio arqueológico de Pompeya anunciaron el martes un nuevo y espectacular descubrimiento, el esqueleto de un hombre que murió aplastado por una roca enorme al tratar de escapar de la erupción del volcán Vesubio en el año 79a. El esqueleto sobresale debajo de un gran bloque de piedra, que podría haber sido un pedazo vertical de pared pegado a la puerta, que, salió disparada violentamente debido a la nube volcánica, dijeron funcionarios de Pompeya que sólo mostraron fotos del hallazgo. La víctima, quien tenía más de 30 años, tenía el tórax aplastado, los arqueólogos no encontraron la cabeza de la víctima. Funcionarios dijeron que el hombre sufría de una infección en la tibia, por lo que habría tenido problemas para caminar, así como para escapar. El director general del sitio arqueológico Máximo Sanna dijo que se trataba de un «hallazgo excepcional» que nos ayuda a tener una mejor idea de la historia y civilización de la época. Los amantes de Pompeya, petrificados hace 2.000 años, eran hombres hace más de 100 años fueron descubiertos. Los amantes de Pompeya, dos personas petrificadas durante la erupción del monte Vesubio, fueron bautizados como «los amantes» porque permanecían abrazados a la hora de que la erupción del volcán petrificara toda la ciudad. Pero ahora, los científicos han descubierto que se trata en realidad de dos hombres. Los amantes fueron descubiertos en 1913 en la Casa del Criptopórtico y la teoría de sus descubridores fue que se trataba de un hombre y una mujer que se abrazaron durante los últimos segundos de vida mientras la erupción del volcán acababa con todo a su paso. Ahora, el grupo de científicos, liderado por el profesor Estefano Banacor, ha descubierto que son un hombre de 20 años y uno de 18. El estudio se realizó con análisis de ADN y utilizando una técnica llamada «tomografía axial computarizada», se descubrió que, además, no eran parientes. Los especialistas no descartan que ambos personajes tuvieran una relación amorosa debido a la intimidad que supone el abrazo, aunque es prácticamente imposible saberlo. Actualmente se siguen estudiando los restos petrificados de Pompeya para que la humanidad conozca más acerca de esa cultura y la vida que llevaban a cabo sus ciudadanos antes de que el volcán arrasara con la ciudad. La amenaza de una erupción volcánica en los últimos 500 millones de años, las cinco extinciones masivas de la vida han coincidido con enormes erupciones volcánicas. Pero éstas no ocurrieron como eventos únicos, sino como procesos continuos que duraron cientos de miles de años. Uno de los grandes peligros de las erupciones está asociado a las nubes de ceniza. Son conocidas como inundaciones basálticas, porque anegaron de lava grandes superficies de tierras o fondos oceánicos. Leer más, descubren que, los amantes de Pompeya, petrificados hace 2000 años, eran hombres con información de APHVI. APHVI Gracias por ver el video.